¿Estas son soluciones? Soluciones. ¿Estas son soluciones? Sí. Esto es agua. Se supone que sería agua sola, pero tiene por ahí algunos de los solutos. Esto también es agua. También tiene, podemos decir que casi tenemos que tener aquí algunos solutos minerales. Y este es igual a este. ¿Pero qué más tienen disuelto? Aquí hay una pequeña cámara de aire. El aire es aire atmosférico y en la atmósfera hay principalmente oxígeno y nitrógeno. Nitrógeno más que oxígeno. Cuando yo lo agito, mezclo el aire con el agua y es posible que se disuelva el oxígeno en el agua. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver después. ¿O por qué incluso? Esto también tiene una cámara de aire. Si yo lo agito, ese aire se mezcla con el agua. Si hago con esta lo mismo, debe suceder igual. ¿Correcto? No la voy a evitar. Esta la agité y quizás se disolvió en algunos gases. Si la abro, se mantiene el agua y está en contacto con la atmósfera. Esta también tiene el aire que está en contacto con el agua. Si la abro, si la abro, no sé, ahora hay algunas múltiples. ¿Por qué? Lo que veo son algunos gases que están formando. Estas que también agité, las voy a tratar de llamar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la diferencia? Esto es lo que vamos a revisar la próxima semana. ¿Por qué? Pantámen. Incluso, una última observación. ¿Bajo? El nivel. Obviamente salió parte del líquido arrastrado por... ¿Qué se va? ¿Qué se va? Obviamente, los hombres se disolviendo. Así se misto en conmigo enviando al enganza. Ojalá, homage. ¿Qué vas? No hace calor, ¿eh? Ojalá dos horas. Gracias por ver el video.